Mira Gutiérrez, ahí está, mira cómo está el río, que era lo que yo quería que se evitara. Llamé a esa gente para que vinieran a sacar todos esos ramos que están debajo de la boca del puente, mira. En cualquier momento el puente también se derrumba. Llamé para que sacaran todo esto, no me hicieran caso, y mira cómo está el río. Mira, ahí está, mira, todo devolvado por encima del puente, ya tú sabes. Y encima uno lo publica y ellos se enojan. Explícanos, la lluvia, este río. Bueno, aquí ahora mismo últimamente está lloviendo diario, y aquí está, esto está en peligro aquí. Mientras no limpien eso ahí, que saquen esos palos, esos troncos, que vengan al ayuntamiento, esto va a ser igualito. El río está cogiendo, el puente está cogiendo peligro de esto aquí. Porque si sigue lloviendo, se va a devolver, y todos los que vayamos alrededor, vamos a caer de agua. Entonces, la autoridad del ayuntamiento es veraz, que pase un suceso, para venir a dar los signos, ya que no hay remedio. Vamos a hacerlo antes. ¿Cuál es el nombre tuyo? Manuel Rodriguez. ¿Estoy llamado a alguien, me dice? Claro, claro, pues sí. Llamé a Moreno Salamanca para que vinieran por acá, a acertarnos los palos, porque nos van a dejar juzgar los palos a nosotros aquí. Porque no hay lluvia en Francia. Claro, claro, y volvió el río ayer y se devolvió, y yo creo que ellos deben de escuchar el llamado que nosotros estamos haciendo, porque nosotros somos seres humanos y votamos también, nosotros votamos. Así que nos escuchen el llamado, Francisco Reyes. Gracias, Francisco. Gracias.